bienvenidos a mi canal mi nombre es paola y hoy traigo un paso a paso para ustedes que lo tengo hecho con perlas número 6 y he utilizado varios tonos como los que ven aquí número 6 esta solo voy a utilizar número 4 en color naranja y unas mostacillas y también el nylon número 050 ya que es una perla de mayor tamaño incluso la pueden hacer en color negro como este que tengo aquí negro y blanco les invito a darle like al vídeo comentar que yo estaré leyendo sus comentarios y también a suscribirse al canal si aún no lo han hecho así y vamos a empezar la clase bien voy a tener aquí mi hilo aproximadamente dos metros y así luego me falta seguir aumentando no me gusta trabajar con un hilo muy largo porque luego se enrieda mucho bien tengo las dos puntas del hilo y voy a colocar siete perlas café en el hilo de la mano izquierda voy a empezar colocando cinco seis y siete voy a cruzar la última y voy a formar un módulo un módulo de cinco voy a ir pasando una pongo tres este paso lo voy a repetir varias veces pase una coloco tres y voy a cruzar la última y voy a cruzar la última con el hilo del lado contrario y me va a quedar formado módulo de cinco voy a ir formando módulos de cinco toda la vuelta repito paso una pongo tres cruzo la última por el momento solo estoy trabajando con las perlas café y me queda formado módulo de cinco voy a repetir otra vez módulo de cinco una dos tres veces más para luego cerrar una vez que tengo formado los módulos de cinco voy a cerrar pasando por dos con el hilo de la mano derecha y en el hilo de la mano izquierda voy a colocar dos y cruzo la última formando módulo de cinco formando módulo de cinco y toda esta vuelta me va a quedar con módulos de cinco subo una pongo cuatro y cruzo la última en el hilo de la mano izquierda voy a colocar formando módulo de seis voy a pasar dos pongo tres y cruzo la última este paso va a ser repetido y me va a quedar formado un módulo de seis ahora voy a repetir este último paso con módulos de seis voy a repetir hacia la derecha 1 2 3 1 2 3 4 veces más repito 4 veces módulos de seis hacia la derecha bien aquí ya he formado toda la vuelta módulos de seis ahora voy a cerrar tengo que pasar por tres hacia la derecha pongo dos y cruzo la última formo un módulo de seis igualmente voy a pasar una pongo tres en el hilo de la mano izquierda cruzo la última y voy a formar un módulo de cinco voy a pasar dos hacia la derecha pongo dos y cruzo la última formando otro módulo de cinco voy a pasar por dos ahora voy a colocar tres perlas cruzo la última y voy a formar módulo de seis formando módulos de seis este paso lo voy a repetir paso dos pongo tres cruzo la última formo módulo de seis y voy a repetir hacia la derecha módulos de seis una y dos veces más voy a cerrar aquí ya tengo los módulos de seis que tenía que hacer ahora cierro paso dos y una más en total debo pasar por tres voy a colocar dos añadido la mano izquierda y voy a cruzar la última formando ahí un módulo de seis voy a pasar una perla del módulo de cinco y voy a colocar una café una azul y una café voy a cruzar voy a cruzar la última voy a cruzar la última café formando módulo de cinco voy a pasar dos y coloco una azul y una café cruzo la última formo un módulo ahí nuevamente de cinco paso dos y ahora voy a utilizar el color rojo pongo una roja roja y dos y dos café voy a formar ahí un módulo de seis formo un módulo de seis voy a pasar dos ahí voy a colocar en el hilo de la mano derecha dos perlas café y cruzo la última con el hilo de la mano izquierda voy a cruzar la última perla que puse formando ahí un módulo de cinco voy a subir hacia la izquierda una perla me va a quedar los hilos ahí coloco una roja y dos café en el hilo de la mano izquierda cruzo la última con el hilo de la mano derecha me va a quedar ahí formado un módulo de cinco con el hilo que tengo a la derecha voy a pasar por tres perlas café aprieto bien coloco una café y cruzo formo módulo de cinco ahora voy a subir con el hilo de la mano derecha y con el hilo del lado izquierdo subo una café voy a colocar ahí una roja y cruzo bien aquí me va a quedar formado un módulo de cinco con tres rojas y dos azules y voy a trabajar ahí para hacer el cuello voy a trabajar hacia la izquierda en el hilo de la mano derecha pongo coloco dos roja y cruzo la última paso una coloco dos rojas coloco dos roja y voy a hacer el hilo de la mano derecha pongo una roja y cruzo y me queda formado ahí un módulo de tres y me queda formado ahí un módulo de tres una vez que formó el módulo de tres voy a colocar igualmente en el hilo de la mano izquierda una roja y dos azules y el hilo del lado derecho estoy colocando me va a quedar formado ahí un módulo de cuatro voy a pasar una perla azul y la del lado también ahí paso las dos perlas azul voy a colocar una sola perla azul y la cruzo con el hilo contrario me va a quedar ahí formado un módulo de cuatro ahora voy a pasar una roja coloco en el hilo de la mano derecha una azul y una roja y cruzo ahí cruzo estoy yéndome hacia la izquierda ahora voy a subir dos pongo una roja y cruzo formó ahí módulo de cuatro y aquí arriba me va a quedar formado un módulo de tres tengo tres una roja y dos azules y ahí voy a trabajar voy a trabajar en estas tres perlas con dos azules y una roja ahí trabajo como estoy ahí voy a colocar en el hilo de la mano derecha una perla azul dos perlas naranjas y una azul cruzo la perla azul me va a quedar formado un módulo de cinco paso una azul un azul tengo los hilos ahí ahora voy a colocar tres azules y cruzo la última formó un módulo de cinco ahora no paso por ningún lado me voy a quedar ahí tengo los hilos ahí y voy a colocar en el hilo de la mano izquierda cuatro perlas azules tres perdón tres cruzo la última formó un módulo de cuatro en el hilo de cuatro voy a pasar dos azules coloco dos azules cruzo la última cruzo la última y ahí me va a quedar formado un módulo de cinco ahora voy a pasar a la perla naranja y voy a colocar una negra y voy a colocar una negra que será el ojo y dos azules cruzo la última formó un módulo de cinco voy a pasar un módulo de cinco color naranja bien aquí en el hilo que tengo en la derecha voy a colocar una perla naranja número cuatro y una perla roja número cuatro voy a hacer lo siguiente me voy a pasar por la perla naranja de este lado hacia la izquierda ahí me va a quedar ahí un módulo como un módulo de tres bien ahora cojo el mismo hilo mismo hilo coloco una perla naranja número cuatro y me voy a pasar por la perla roja y por la perla naranja primero voy a pasar la roja para que no se confundan hacia arriba aprieto ahí ahora si subo la naranja y como pueden ver estoy en el mismo lugar donde empecé aquí para hacer con las perlas pequeñas ahora voy a pasar el mismo hilo por la perla azul ahí ahora coloco en el hilo de la mano izquierda una azul y una negra y voy a cruzar la última sería la negra ahí formó un módulo de cinco voy a pasar por dos dos perlas azules ahí y voy a colocar dos azules tres cruzo la última paso dos azules y una negra pongo una azul cruzo y aquí voy a dar la vuelta para que se encuentran los hilos y amarrar voy a dar otra vuelta para que quede bien apretado ahí amarró y corto bien ahora voy a hacer la parte aquí del pico con un hilo aparte adicional y que sea más fino porque voy a trabajar con perlas más pequeñas y me voy a pasar por la perla naranja grande y la perla pequeña naranja y la roja en total tengo que llegar ahí ahí a la perla roja y el otro hilo a la perla naranja ahí me tiene que quedar el hilo saliendo de la roja y la naranja bien ahora el hilo que sale de la perla roja lo voy a dejar un si el hilo que tengo aquí abajo que sale de la perla naranja voy a colocar dos naranjas número cuatro voy a dejar una y me regreso por una ahí bajo y me voy a pasar a la naranja número cuatro que tengo al otro lado subo por la perla naranja sería esta ahí ya está el pico ya está ahora aquí donde tengo la perla roja le voy a agregar un detalle este detalle este detalle aquí le voy a agregar con color rojo entonces el hilo que me sale de la perla roja voy a colocar mostacillas tres dos tres cuatro cinco y seis vamos a ver ahí el largo voy a sacarle dos voy a sacarle dos voy a sacarle cuatro y le voy a colocar una que sea un poquito más grande ahí dejo la más grande y me voy a regresar por las cuatro paro ahí me regreso por las cuatro ahí jalo bien lo voy a poner ahí me voy a subir en la perla roja y ahí se va a encontrar con el otro hilo hay que amarrar pero no hay que apretarlo mucho para que este me cuelgue y no me quede muy muy así apretado bien ahora para hacer la parte del rabo me voy a ubicar en el módulo de siete que había hecho primero me ubico aquí donde tengo la perla azul tengo dos módulos de cinco luego dos módulos de cinco luego tengo aquí módulo de seis módulo de cinco tengo estas dos perlas del módulo de siete y esta de aquí también voy a utilizar esta y estas tres primero me voy a ubicar en esta perla voy a trabajar hacia acá pueden ver ahí donde tengo la perla tengo un módulo de cinco dos de seis luego uno de seis y luego viene el de seis con la perla roja aquí ahí voy a ubicar el hilo ahí y voy a colocar en el hilo de la mano izquierda tres cuatro 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 cafés y voy a cruzar la última formando un módulo de cinco subo una pongo tres incluso la última formando otro módulo de cinco nuevamente paso una voy a colocar tres voy a formar el último repitiendo una vez más el paso paso una pongo tres pero ahora voy a colocar a ver tengo ahí pongo una en cada hilo luego pongo una una y cruzo con el hilo contrario me va a quedar igual el módulo de cinco pero el hilo ahí una vez que tengo formado el módulo de cinco voy a colocar voy a dar la vuelta a mi trabajo ahí me voy a ubicar ahí y voy a colocar una café tres voy a colocar un color mostaza una un café tres mostaza y cruzo formo un módulo de cinco ahí modulo de Cinco paso una pongo dos y cruzo la última voy a formar un módulo de cuatro dos color mostaza paso una pongo tres cruzo la última formo un módulo de cinco paso una pongo dos y cruzo la última voy a formar módulo de cuatro paso una pongo dos cruzo la última formo otro módulo de cuatro paso una pongo tres y cruzo la última formo un módulo de cinco paso una pongo dos cruzo la última y voy a formar ahí un módulo de cuatro ahora voy a pasar una ahí voy a pasar una y coloco en el hilo de la mano derecha una café una café dos veis voy a cruzar la última vez que pongo ahí volteo el trabajo y coloco y coloco cuatro cuatro cruzo la última que pongo de la segunda paso la última ahora voy a pasar una última para formar módulo de 4 paso una pongo 3 café y cruzo la última formo módulo de 5 paso una pongo 2 cruzo la última formo módulo de 4 paso una pongo 3 cruzo la última voy a formar módulo de 5 voy a repetir otro módulo de 5 paso una pongo 3 cruzo me queda ahí módulo de 5 paso una pongo 2 cruzo la última formo módulo de 4 paso una pongo 3 cruzo la última formo módulo de 5 paso 1 paso 1 pongo 2 cruzo la última formo módulo de 4 voy a pasar 1 voy a colocar voy a colocar el hilo de la mano derecha 2 en el de la mano izquierda 1 la última de la mano derecha voy a cruzar y ahí voy a hacer y ahí voy a tener módulo de 5 ahora voy a trabajar otra vuelta volteo ahí color y ahí voy a poner módulo de 5 pongo 4 y ahí voy a poner módulo de 5 paso 1 paso 1 pongo 2 cruzo la última ahí aprieto bien paso 1 paso 1 pongo 2 cruzo la última formo módulo de 4 paso 1 pongo 2 cruzo la última formo módulo de 4 voy a pasar 1 voy a pasar 1 pongo 2 y cruzo la última paso 1 ahí pongo 3 cruzo la última formo módulo de 5 paso 1 paso 1 pongo 2 cruzo la última solo estoy colocando color mostaza repito módulo de 4 repito módulo de 4 repito módulo de 4 paso 1 pongo 2 cruzo la última paso 1 paso 1 pongo 2 cruzo la última paso 1 pongo 2 cruzo la última paso 1 pongo 2 pongo 2 cruzo la última cruzo la última formo módulo de 4 ahí voy formando módulo de 4 aquí voy a formar un módulo de 5 paso 1 pongo 2 pongo 2 cruzo la última paso 1 paso 1 pongo 2 cruzo la última voy a hacer módulo de 4 paso 1 paso 1 pongo 2 pongo 2 cruzo la última paso 1 paso 1 pongo 2 pongo 2 pongo 2 cruzo la última voy a pasar 1 pongo 2 Pongo 2 Cruzo la última Formo un módulo de 4 Paso 1 Esta es la última que voy a hacer Que será el módulo de 5 Voy a colocar 3 Me voy a dar la vuelta Por la color mostaza Y la café Y eso lo tengo que amarrar ahí Se encuentran los hilos Amarro Te voy a esconder bien el hilo Y cortar Bien una vez que ya tengo terminada aquí la parte de atrás Ahora me voy a ubicar Bien para hacer la parte de la ala Una vez que haya terminado aquí Me voy a ubicar en el módulo de 5 Que tiene una perla azul aquí Ubico módulo de 5 Siguiente módulo de 5 Aquí en esta perla voy a introducir el hilo Como ya tengo el hilo puesto Y voy a colocar Tres perlas en el hilo De la mano derecha Voy a colocar Tres Café Pero son transparentes Pueden utilizar el mismo café Que estaban usando O le cambian el color Formo un módulo de 4 Ahora voy a pasar Por las siguientes 3 perlas Con el hilo Que tengo hacia la izquierda Ahí Coloco En el hilo de la mano derecha Tres cafés Ahí tengo las 3 Voy a cruzar la última Con el otro hilo Y me va a quedar formado Un módulo de 7 Luego de haber formado El módulo de 7 Voy a colocar en el hilo De la mano izquierda Voy a poner una beige Una café Una beige Y una café Voy a dejar a un lado la café Me regreso por la beige Bajo Ahí Voy a colocar En el mismo hilo Una café Una beige Voy a cruzar Voy a cruzar las 2 Me va a quedar así Paso 1 Y el hilo de la mano izquierda Coloco Una beige Una café Dejo La café Me regreso por la beige Y bajo Ahí me queda En el mismo hilo Coloco Una café Una beige Y con el otro hilo Cruzo Las 2 Voy a pasar Voy a pasar Una café A repetir El mismo paso Que hice Paso la café En el hilo Tengo la de izquierdo Coloco Una beige Una café Dejo Dejo la café Me regreso Por la beige Pongo Una café Una beige En el mismo hilo Y con el otro hilo Cruzo las 2 Repito Una vez más El hilo Que me quedo abajo Sería el del hilo Del lado izquierdo Coloco La café Primero la beige Luego la café Dejo la café Me regreso Por la beige En el mismo hilo Ya que el otro hilo No he pasado El otro hilo Me queda ahí Y en el hilo Que tengo acá Que acabo de hacer Voy a colocar Una café Una beige Y con el mismo hilo Me voy a pasar Por la café De arriba Apreto bien Y amarro Una vez que termino De amarrar Voy a hacer La otra Y me ubico Así mismo En donde tengo El módulo de 5 Con la perla azul Siguiente módulo De 5 Y me ubico Aquí Pongo el hilo También si les hace Un poco difícil Pueden ubicarse Donde pusieron La última Los cafés Que trabajaron Cuentan 1, 2 Y en la tercera Ahí pongo 3 cafés Cruzo La última Formo Módulo De 4 Voy a pasar Por 3 Cuento 1, 2 y 3 Hacia la derecha 1, 2 y 3 Ahora voy a colocar En el hilo De la mano izquierda 3 cafés Cruzo la última Formo Un módulo De 6 Perdón De 7 Ahí Coloco En el hilo De la mano Derecha Una vez Una café Una vez Una café Voy a dejar La café Regreso Por la beige En el mismo hilo Voy a colocar Una café Una beige Cruzo Con el otro hilo Paso Paso Una Ahora estoy Pasando Hacia la izquierda En el hilo De la mano Derecha Coloco Una beige Una Una Dejo Dejo La café Me regreso La beige En el mismo hilo Coloco Una Café Una Beige Cruzo Las Dos Repito Paso Una Pongo Una beige Una café Dejo La café Me regreso Por la beige Pongo Una café Una beige Cruzo Las dos Bien Ahí No paso Por ninguna En el hilo Del lado Izquierdo Coloco Del lado Derecho Una beige Una café Dejo La café Me regreso Y pongo Una café Una beige Paso La café De arriba Aprieto Y amarro Bien Ahora voy a hacer La pata Ya que hice Las alas Me ubico Comienzo Módulo de 5 Con perla roja Bajo Dos Módulos De 5 Luego Tengo Módulo De 6 Y aquí Dos Módulos De 6 En estos Dos Módulos De 6 Voy a Trabajar Primero Movi con Este Módulo Lado Derecho En esta Perla Voy a Trabajar En esta Y La del Lado Primero Pongo El hilo En la Primera Que les Enseñé Ahí Y pongo Un bico Ahí Con la Cabeza Hacia Enfrente De nosotros Pongo Una Café Perdón Una Naranja Número 6 Y Dos Naranjas Número 4 Cruzo La Última Formo Módulo De 4 Paso Una Y Voy a Poner Dos Número 4 Cruzo La Última Formo Módulo De 4 Ahora Voy a Colocar Una En el Hilo De la Mano Derecha Una Naranja Número 4 Y Subo La Perla Número 6 Solo Esta Número 6 Voy a Trabajar Aquí Solo Solo Con Una Número 6 Todas Las Otras Van A Ser Número 4 Las Más Pequeñas Ahora Pongo Una Y Cruzo Para Cerrar Ahí Ya Ahí En este Módulo De 3 Me Quedan 3 Ahí Y Trabajo Pongo 3 Cruzo La Última Voy a Formar Módulos De 4 Paso Una Coloco Dos Cruzo La Última Formo Módulo De 4 Voy a Cerrar Ahí Esta Vuelta Paso Paso Dos Pongo Una Y Cruz Ahí Ahora voy a Colocar El hilo De la Mano Izquierda 2 2 Naranjas Dejo Una Me Regreso Por Una Paso La Siguiente Repito Pongo Dos Naranjas Dejo Una Me Regreso Por Una Paso Y Hago Lo Mismo Pongo Dos Naranjas Dejo Una Me Regreso Por Una Ahí Están Los Hilos Encontrados Hay Que Amarrar Pero yo le voy a dar una vueltita más A las Tres Me voy a pasar por las Tres Una Dos Y Tres Y Amarro Pasarme con el otro hilo Para que se encuentren ahí los hilos Y amarro Ya está lista la patita Ahora hay que hacer la otra Para hacer la otra pata me voy al módulo de seis que tengo aquí al lado Y tengo que trabajar en estas dos perlas Primero paso una Ahí Y voy a colocar Mano derecha Dos naranjas Número cuatro Tres Faltado uno Ahí Para formar el módulo de cuatro Paso una Y ahí voy a colocar una Número cuatro Y una Número seis Cruzo La última Formo nuevamente el módulo de cuatro En el hilo que tengo Al lado Izquierdo Pongo una Naranja Y me subo Por una Naranja Ahí Pongo una Y cruzo Pongo tres Cruzo la última Formando nuevamente el módulo de cuatro Paso dos para cerrar Pongo una Y cruzo Y voy a hacer lo mismo Que hice En la otra patita Pongo dos Dejo una Naranja Y me regreso Por una Paso una Pongo dos Dejo una Me regreso Por una Paso una Y para terminar Pongo una Me regreso Una Y bajo Amarro Y ya está listo Vean como queda Ahí Pueden hacerlo del color que ustedes deseen También lo pueden hacer negro con blanco Si les gusta este tipo de videos Les invito a suscribirse al canal si aún no se han suscrito Y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que suba un video Dejen sus comentarios que yo los estaré leyendo Aquí tengo uno que estaba haciendo en color negro con blanco Y este Que es café Este está hecho con la perla número 4 Pueden hacer también de ese tamaño Y Sería como para un llaverito Nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!